qué pasó muchachos turno 41 con vietnam y a ver mira 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 a ver aquí está bloqueado y está bloqueado como les decía estoy un poco anulado porque la verdad no esperaba que cooper reclutara a los vampiros aunque ahora que lo recuerdo creo que los vampiros pues si están un poquito desbalanceados por decirlo así o sea creo que eso una sociedad secreta que está bastante versátil por decirlo así o sea que no importa inclusive si no vas por la guerra te sirven porque por los castillos vampíricos de generar si por aquí me aparecen los castillos vampíricos de hecho no pero déjame verlo por acá los castillos vampíricos para todos los que no los sepan a ver vamos a ponerle vampire castle este es los castillos vampíricos donde sea que los pongas creo que permite 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 que las unidades puedan viajar a través de los castillos los pueden ir de un castillo a otro pero además agarran los rendimientos de todas las casillas que están alrededor por ejemplo si lo pusiéramos aquí agarraría toda la producción de estas casillas que están alrededor y toda la comida y todo el oro y toda la ciencia y todo lo que produzcan todo lo que produzcan las casillas de alrededor y se lo manda a la capital lo duplica estas casillas siguen siguen produciendo lo mismo que producían pero además el castillo le duplica todo eso y se lo manda a la capital entonces en realidad no es la la cosa esa de los vampiros no está no está nada mal inclusive si no vas por por el tema de la guerra por lo que pudiéramos darle la la ventaja de la duda a cupe de que realmente no quiere hacer la guerra sino que lo que sino que eligió los castillos por esa razón a ver otra cosa es que también ya tenemos ya tenemos esto ya tenemos esto tenemos la escritura entonces vamos inmediatamente ya por un campus así vamos por un campus o sea que ya me estoy tardando me estoy tardando en hacer en hacer lo que es esto el distrito de especialidad aunque ahorita ya lo que vamos a hacer es vamos directamente por filosofía política pero sí que voy a sí que voy a empezar a hacer ya este campus que ya urge a ver si ustedes lo recuerdan si ustedes lo recuerdan tengo 50% de producción a arqueros entonces lo que voy a hacer es dejar este arquero por aquí para estar más al pendiente tanto de ambas de ambas ciudades más bien y a este lo voy a dejar por acá y más bien yo creo que lo que voy a hacer va a ser otro arquero mientras que tengamos la política esa de producción de unidades yo creo que voy a hacer más arqueros voy a hacer más arqueros sí 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 para tener buenas defensas más vale prevenir que lamentar entonces y fíjate que este no me quiso atacar entonces se fortificó entonces si se fortifica yo lo que voy a hacer va a ser venir por mi constructor para traerlo a que funde aquí a que ponga una una bonita granja y acá vamos a salir de aquí vamos a seguir explorando hacia el norte y este constructor con dos cargas la pregunta es también que lo voy a poner a hacer yo creo que poner una mina aquí sería una muy buena idea yo creo que sí entonces vamos para allá vamos para allá poner una una mina a ver cómo que está haciendo cupe cuánto oro por turno está produciendo ocho de oro por turno y pues no está nada malo que está haciendo cupe no sé creo que está sacando oro por lo tema de los mares los mares siempre te dan mucho oro entonces vamos a dejarlo aquí por el momento y nos vemos en el próximo turno y nos vemos en el próximo turno